Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo otro increíble Double Feature Unboxing de dos figuras de la WWE Ultimate Edition. Hoy les tengo a los hermanos el Undertaker y Kane. Estas figuras son de la marca Mattel y se ven increíbles. Vienen con varios accesorios, cambios de cabeza, cambios de manos, tienen trajes de telita, capas y todo eso. Entonces vamos a empezar acá con el tremendo Undertaker y ahí lo vemos. Viene con varios accesorios, como les digo, dos cabezas extras. Ahí tiene su tremendo traje. Se ve bien bien cool. Acá vamos a ver una foto de él peleando con su hermano que ahora lo vamos a abrir. Y ahí está él. Ahí está una foto de la figura. Acá está ahí el tremendo Undertaker. Y un poco de información sobre él. Wow, qué alto que es este tipo. Está bien bien alto. Y entonces vamos a abrir esta tremenda figura. Bueno, y si ustedes no saben, yo ya tengo cuatro figuras que he abierto. Tengo a La Roca, Stone Cold, a Hulk Hogan y a John Cena, acá de la misma marca. Todos los videos están acá en mi YouTube. Y ahí está la tremenda figura. Wow, se ve bien, bien chévere. Esta figura está bien alta. Vamos a medirla ahora. Y se ve que tiene buenas proporciones. Me encanta el detalle ahí de sus tatuajes. Muy, muy chévere. Entonces vamos a sacar todo, todo esto para que lo puedan apreciar. Y acá tenemos al Undertaker. Y sí se ve bien chévere. Es una figura muy buen detallada. Yo creo que de estas cabezas, esta no es mi favorita. Ahorita la vamos a cambiar. Pero se ve bien. Se ve bien la figura. Buen esculpido. Buena pintura. Y como les digo, los detalles del traje. Los detalles acá de los tatuajes. Y estas figuras con las articulaciones nunca me dan problemas. Son muy, muy buenas esas articulaciones. Siempre han estado bien, bien chéveres. Ajá. Miren acá el detalle de la pierna. Wow, está bien, bien cool. Y esta figura se ve grandota. Vamos a medirla. Disculpen, estoy un poco ronco. No es cover, por si acaso. Y esta figura está en sus 7 pulgadas y media. Casi 8. Sí, 7 pulgadas y media. Wow, está gigantesca. Y no, pues me sorprende mucho. Qué tan buenas articulaciones tiene y qué fácil de mover es. Eso permite posarlo de la manera que queramos. A ver, ahí mirá tu tremenda patada. Pra, 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 pra. Y como les digo también, este rostro de acá no es de mis favoritos. Yo creo que los otros están mejores. No se parece mucho acá en mi opinión. Pero vamos a mostrarle todo lo que viene. Y acá están las otras cabezas. Y esta de acá yo creo que es un poquito mejor. Ahí al Undertaker yo creo que es un poquito mejor que se parece. A ver, esta de acá. Esta de acá está bien chévere. Yo creo que con esta lo voy a posar en su display. Ajá. Esa es la que más se parece en mi opinión. Viene con cuatro. Viene con cuatro manos extras. Dos pares. Hay diferentes posiciones ahí en la mano. Hay sus thumbs up. Ahí con sus manos abiertas para agarrarte ahí tu lapo. Tu tremenda cachetada. Y esta de acá no estoy seguro para qué es. Como para agarrarte tus brazos o para... Porque no es para ahorcarte. Están muy... No están tan abiertas como para que entre ahí un cuello de un personaje o algo. Si hubiera un accesorio grande como un bate o un palo. Esto sería bueno. Pero bueno. Ahí lo vamos a probar. Y obviamente el mejor accesorio es acá su traje. Y tiene una capa de tela bien, bien chévere. Miren el detalle acá de esto. Wow. Ahí se puede notar un poco el relieve, la textura. Y acá también. Y wow. Se ve increíble. No puedo esperar a ponerlo acá. Que es lo que vamos a hacer ahora. Está muy chévere. Sí. Uy. Y con cuidadito. Porque no queremos romper nada. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a cambiarle de cabeza. Vamos a cambiarle de manos. Y a ponerle su tremendo traje. Y antes de ponerle la capa quería mostrarlo así. Con este cambio de cabeza. Y cambio de manos. Ahí lo tendremos haciendo su thumbs up. Está probando ahí lo que sea. Approve. Y bueno. Con esta mano ahí para agarrarte a cachetadas. Manazo. Pra, pra, pra. Lapo. Pero si este rostro no es de mis favoritos tampoco. Yo creo que lo mejor de esta figura es el cuerpo. Los trajes. Pero los rostros. Solo uno como que me convence más. Pero ahí lo vemos. Se ve cool. Ahí lo podemos posar. Así. ¿Qué tal? Chévere también acá el detalle del brazo. Chévere acá también el detalle del tatuaje del brazo. Acá rojo. Interesante. Y esto de acá se puede mover y lo podemos sacar si es que queremos. Pero yo no voy a hacer eso. Entonces vamos a cambiarle una vez más de manos, de cabeza. Vamos a ponerle su traje. Ahora sí. Y acá lo tenemos. Y lamentablemente no puedo usar esta cabeza con el traje por el pelo como lo tiene. Este lo tiene para atrás. Y acá lo tiene adelante. Es una lástima en verdad. Pero como que tiene sentido que cuando él haga una mueca así es cuando está en medio de la pelea. Y obviamente ya no tiene su traje. Pero sí es una lástima. Ahora creo que entonces lo voy a tener que dejar con esta. Con esta cabeza lamentablemente. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Igual lo voy a mostrar cómo se ve con esta. Ahorita la vamos a cambiar una vez más. Y le hemos puesto las manos como si estuviera ahorcando ahí algo. Pero yo creo que hubiera sido chévere que venga con algo así. Como un palo ahí con fuego. Como una antorcha. Y yo creo que esa era la intención. Pero lamentablemente no ha llegado. Y bueno, así se ve cool. Así se ve bien chévere. Como les digo, con esta capita de tela. Y quién no se acuerda de sus tremendas entradas ahí en las peleas. Ahorita no me acuerdo mucho de su canción. De su theme song. Pero ahí está el Undertaker. Se ve bien chévere. Pero vamos a ponerle esta tremenda cabeza. A ver qué tal se ve. Hagamos eso. Y ahí lo tenemos entonces. Con la cabeza. Con la lengua afuera. Se ve cool así. Pero yo lo quiero tener en su display. Con su capa. Y todo eso. Y en verdad sí. Es una buena figura. Está bien chévere. Ha sido un poquito lo de los rostros. Pero aparte de eso. Yo creo que todo lo demás está bien cool. Entonces ahora vamos a abrir a Ken. Acá el hermano del Undertaker. Yo creo que esta figura me gusta un poquito. Un poquitito más. No sé por qué. Pero no. Sí. Ahí está. Guau. Está muy chévere la figura. Guau. Este también está bien alto. Agaya. Ken. Y sí. Viene con cambios de cabeza. Cambios de mano. Su capa de telita. Si no me equivoco. Guau. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. A ver. Ya. Guau. Está un poquito más anchito. Más gordito. Parece. Sí. Ahí está la tremenda capa de tela. Esto de acá. Sí. No me acuerdo qué es. A ver. Ustedes me dejan saber ahí en los comentarios. Entonces saquemos todo, todo, todo para que lo puedan apreciar. Y acá tenemos entonces a Ken. Y también se ve chévere. Se ve bien, bien cool. Este no tiene tantos detalles en el traje como el Undertaker. Pero igual yo creo que también tiene buen esculpido y buena pintura. Y obviamente se mueve muy, muy bien. Este, por ejemplo, no tiene nada acá en los codos. Sí, obviamente va a permitir que se mueva mejor esta parte. Lo mismo acá en las rodillas. Y algo que no mostré acá en el Undertaker es que acá la punta de los pies se mueve ahí para poder posar mejor. Eso es un gran detalle. Se le agradece ahí a la gente de Mattel. Y guau, sí. Bueno, acá sí tiene, por ejemplo, este detalle. Pero esto sí es más que todo pintura. Y se ve cool. Sí, se ve bien chévere. Vamos a ver. Y, ah, sí. Tiene buenas proporciones. Las dos figuras tienen buenas proporciones. Aunque yo creo que este, Ken, está un poquito más gruesito. Hasta ahorita creo que me está gustando más Ken. Entonces vamos a medir acá Ken. Y este también está en sus siete pulgadas y media. Están grandotes. Siete pulgadas y media. Está bien, bien alto. Y bien chévere también. Y como les digo, se mueve bien. A ver acá. Este de acá no permite. Este brazo está muy musculoso, creo. Este sí se puede mover. Pero este de acá no tanto. A ver, déjenme intentar algo. Bueno, y sí. Lamentablemente esta articulación de acá no se quiere mover. Habrá que aplicarle un poquito de calor. Pero igual no lo quiero apretar mucho. No quiero malograr mi figura. No hay que malograr nuestras inversiones, como siempre digo. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Ya le estaré aplicando un poco de calor. Pero no sé. La figura se ve bien, bien cool. Déjenme mostrarle todo lo que viene. Acá tiene su tremendo cinturón. Su correa de ganador, de champion. Ahí está el cinturón. De belt. Viene con un par de manos extras. Ajá. Y para agarrarte, para cargarte y aventarte. Vienen con este cosito. Que no sé qué es. Ahí ustedes me van a dejar saber. Parece como un lightsaber. Ahí el mango de un lightsaber. Viene con otra cabeza. Que ahora, bueno, de repente es un tipo de cabeza para usarlo con la capa. Y el otro para usarlo sin la capa. La única diferencia, obviamente, es el pelo. Como lo tiene acá para atrás. Y acá lo tiene para los costados. Pero bueno, sí. Obviamente es el mismo rostro. No podemos ver ningunas expresiones. Y acá está su tremenda capa. Wow. Se ve bien cool esta capa. Se agradece. A mí me encantan las capas de tela. Ustedes ya saben. Entonces, vamos a ponerle alguna de sus cosas ahí bien chéveres. A ver qué tal se ve. Y wow. Qué chévere se ve así acá. Kane. Con su capa ahí. Con su cinturón. Con su belt. Le hemos cambiado de manos. Le hemos cambiado de cabeza. Y bueno, sí. Este look así con todos estos accesorios cae perfecto. Obviamente cuando él entra a la arena, al ring. Cuando le hacen su introducción con su música. Obviamente está con su capa. Tiene el cinturón puesto. Dios, tiene sentido que esté así. Y wow. Qué chévere. Qué chévere en verdad esta figura. Hasta ahorita obviamente me ha gustado más que el Undertaker. Más que todo acá por su tremenda capa. Y le queda muy bien. Le queda muy bien acá la capa. Para qué. A ver. Si o no ahí está. Es un figurón. Definitivamente. Uno de mis favoritos. De todos los que tengo. Yo sé que ya hay varios. Y yo creo que estaré consiguiendo algunos más. Sobre todo. De las figuras. De los gladiadores que yo conozco. De mis épocas. Ahí de finales de los noventas. Más que todo. Comienzo de los dos miles. Es cuando estaba viendo yo más. La WWE. Y conocí ahí a todos estos peleadores. Entonces ahora vamos a ponerlo al lado de otras figuras. Para comparar tamaños. Entonces acá tenemos a Ken y al Undertaker. Al lado del tremendo Steve Austin. También esta es una figura de la WWE Ultimate Edition. De la marca Mattel. También se ve increíble. Pero estos dos. Están gigantescos al lado de él. Yo creo que Steve Austin si debe estar en sus 6 pulgadas. Y un poquito más. Estos dos están. Parecen unas torres ahí al lado de él. Y obviamente los accesorios de Ken y el Undertaker son mejores. Yo creo esos trajes. Esos cambios de cabeza. Pero Steve Austin también se ve chévere. Viene con varios accesorios. Si no han visto el video. Acá lo tengo en mi canal de YouTube. Pero sí. Estas dos figuras son unos monstruos al lado de él. Me gustan un poco más. Son grandotas. Capas de tela. Son increíbles. Y ahora les tengo una figura de Marvel Legends. Les tengo acá a Korg. Que este es el Baph. Que salió del Wave de Thor Love and Thunder. Tuvimos que armarlo. Consiguiendo ahí las 6, 7 figuras. Yo creo que se armó con 6 figuras. Y bueno. Cogí esta figura. Porque está más o menos del vuelo de ellos. 7 pulgadas y media. Casi 8. Para ser una figura de Marvel Legends. Y como ustedes pueden apreciar. A este Korg lo tengo posado. Más o menos con las piernas abiertas. Ahí como dobladas. Ahí las rodillas un poco. Y yo creo que sí es más alto. De repente por media pulgada. Bueno. Y ahora lo tenemos al lado. De uno de mis Supermans. De la gente de McFarlane Toys. Estas figuras siempre son ahí. Más o menos en sus 7 pulgadas. Y eso es lo que nos podemos dar cuenta. Porque las figuras de Kane y el Undertaker. Son de 7 pulgadas y media. Obviamente son un poco más altos. Y bueno. Les quería mostrar la comparación de estas figuras. Con las figuras de McFarlane Toys. Obviamente tenemos figuras que son mucho mucho más grandes. Pero estas de acá. Las clásicas. Las regulares. Son 7 pulgadas. Entonces acá tenemos estas tremendas figuras. De la WWE Ultimate Edition. De la gente de Mattel. Y están increíbles. Me gusta más Kane que el Undertaker. Pero las dos se ven gigantescas. Como les digo. Tienen unos accesorios increíbles. Esas capas de telita. Yo creo que solo por eso vale la pena comprar estas figuras. Y bueno. Queda de más repetir. Que por supuesto. Las recomiendo totalmente. Si eres fan de la WWE. Acá de los gladiadores. Si eres fan de Kane. Del Undertaker. Necesitas este par. En tu colección. Y entonces. No se olviden de suscribirse. Si no están suscritos. De darle click a la campanita. Para que sepas. Cuando he subido mis videos. No se olviden de darle like. De comentar. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.